¿Cuál es el torneo de la confederación? En CONCACAF hay varios cambios ahorita en el comité ejecutivo y va a haber varias propuestas. Lo que sí te puedo decir es que está muy adelantado lo de que CONCACAF ya no tenga esa restricción que nos puso, que bueno, si llegas a una desigualdad de competencia. Conebol hoy nos reiteró, hoy Conebol nos reiteró, que estamos invitados indefinidamente y eternamente con el equipo que venga. Obviamente ellos solicitan que venga el equipo mayor o el equipo competitivo, el mejor equipo que se pueda armar en México. No son pretextos, sino que hay, repito, hay molestia, hay mucha pena, fue un pésimo torneo, pero hay circunstancias que nos impidieron venir con un equipo mucho más competitivo, obviamente.